Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Central Informativo. Los casos de maltrato animal en Pobla no paran. En esta ocasión fue denunciado un envenenamiento masivo de animales en el municipio de Atlixco. Los hechos ocurrieron en San Diego, Acapulco, localidad que forma parte del mencionado municipio, y donde al menos dos animales, entre perros, gatos y pollos, perdieron la vida. Debido a esa tragedia, los vecinos denunciaron los hechos ante el Ministerio Animal de la localidad y exigieron que se investigue este acto inhumano. La noticia de este envenenamiento masivo de animales en Atlixco fue divulgada por completo noticias. Medio local cazador de los calaveres fueron encontrados sobre el boulevard Perro Carriles cerca del campo deportivo de la comunidad. Sumando a esto, los pobladores argumentaron que perros, gatos y pollos, todos tenían la lengua morada, un aparente síntoma de envenenamiento. Sumando a esto, los pobladores argumentaron que perros, gatos y pollos, todos tenían una lengua morada, un aparente síntoma de envenenamiento. Hasta el momento no existe ningún sospechoso de este acto de corredor animal, pero vecinos piden que se haga justicia para castigar al responsable. Por presuntas faltas administrativas, el ex asesor de Alejandro Almenta, José Luis García Parra, fue denunciado ante la Controlaría Internacional. La denuncia se presentó el pasado 2 de agosto, un día antes de que el coordinador de asesores de la mesa directiva presentara su renuncia al cargo. Esta denuncia por faltas administrativas contra el accesor de almenta. Se da después del escándalo que provocó la compra de un vehículo de lujo y de la cual García Parra se arrepentió tras ser exhibido en redes sociales. Incluso el presidente de la mesa, Alejandro Almenta Mier, se desvindó del asunto a pesar de que días antes pensó que, en caso de ser gobernador, estelarían a la Fiscalía para evitar a los empleados. Los partidos políticos recibirán 10.244 millones de pesos de retiro para las elecciones de 2024, de las cuales el 0.6% será destinado para la Carta de la Junta. Así lo evidenció el anteproyecto votado por una línea por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de Lima. En dichos anteproyectos se establecieron para los 7 partidos políticos nacionales los retiros que recibirán para el 2024, por lo que PAN, PRI, PRD, NOVENA, JT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano contarán con este presupuesto dentro de las elecciones del próximo año. Esto representa un aumento del 5.3.8% en comparación con lo aprobado en 2017 para las pasadas elecciones presidenciales, el cual fue de 6.788 millones de pesos. Lamentablemente, el nuevo armero de la Carta de la Norte, el Grupo Asi y la Ocasión, y el CFN, muere por similar actividades de retras a los 40 años de edad. A mediados del 2023, el doctor Polán informó a su radio escuchas que se sometió a una operación por sus contactos, un tumor malignado. En el mes de octubre, desde el 2022 se sometió una operación en la que se inscribó un señor y el 10 de julio relató el padecimiento que lo llevó a dejar la rata. El locutor de mi excepción, en el armero de Cayojo, por el mes de febrero del 2023, sentía dolores de pagos intensos. Incluso había días cuando el cuerpo no lo respondía. Muchos de sus colegas se despidieron a través de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como YouTube, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook, como Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Bonita noche.